Salve, rellena, no vi mi rey, salve, rellena, no vi mi rey, salve, rellena, no vi mi rey. Bajo el ritmo que nos llena como gotas de rocío, tus devotos te veneran a rebelar un amor divino. Te han llenado de insultos sin ninguna compasión, han manchado tu nombre con puro egoísmo y rencor. Reina del nuevo milenio, reina del amor y el perdón, reina de todos nosotros, reina y madre de nuestro Señor. Salve, reina, no vi mi rey, salve, reina de todos nosotros, reina del amor y rencor. Este es un sentimiento que nace en el corazón, si amarte es un delito que arranque nuestro corazón. No queremos que tú sufras, madre del amor divino, el mensaje que tú llevas no es otro que el de Cristo. Reina del nuevo milenio, reina del amor y el perdón, reina de todos nosotros, reina y madre de nuestro Señor. Amor profético en movimiento, salve del pueblo de Dios, contigo virgen del pozo, madre del divino amor. ¡Todo! 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 ¡Viva la sangre! Este es un sentimiento que nace del corazón, si amarte es un delito, rrascotera, Aunque no sea el corazón Reina del amor y el perdón Reina de todos nosotros Reina y madre de nuestro Señor Reina del nuevo milenio Reina de todos nosotros Reina del nuevo milenio Salve, reina